En Monumento a la Revolución, ¿cómo se dice que se llama este movimiento? Avanzando por México. Avanzando por México y están dando el contrainforme de los supuestos datos que está dando el Presidente de la República. Entonces estamos aquí escuchando... ¿Sabe cómo se llama el señor? ¿Sabe cómo se llama el señor? ¿No? Nos vamos a enterar en detalle en este foro, pero es un hecho que la economía no solo está empeorando. El primer semestre de 2019, la canasta básica ha aumentado un 10%. Esto es Highlights News Media y Experiencia Acumulada, reportando para ustedes desde el Monumento a la Revolución. Y como pueden ver, no hay ni 50 personas reunidas para escuchar lo que es el supuesto contrainforme. Les debo el nombre de la persona que está dando el informe porque, bueno, no me lo... ¿Sabe cómo se llama la persona que está dando el informe, perdón? Bueno, entonces como podemos ver, la plaza de la Constitución está completamente vacía. Y allá enfrente tenemos la otra manta donde supuestamente va a llegar la marcha FIFI, que está protestando en contra de López Obrador y del informe. ¡Gracias!